La Universidad de Rocheville realizó el cierre de Pensum de la primera promoción de estudios de licenciatura en Administración de Empresas y Ciencias de la Comunicación. Pues sí, hoy es el cierre de la primera promoción, estamos muy contentos y satisfechos de haber logrado el término en la promoción publicitaria que se desplegó. En dos años poder llegar a cerrar el Pensum de estudios de estos jóvenes que tuvieron la confianza de haber estudiado con nosotros. Y hoy pues estamos culminando el cierre de la primera promoción de esta prestigiosa universidad internacional. Fíjese que había 15 personas estudiando la licenciatura en Administración de Empresas, pero van a cerrar 9 personas. Precisamente usted sabe que en cualquier centro de estudios superiores no logran cerrar todos los compañeros. Y pues para satisfacción de nosotros ya uno de ellos también ya realizó su examen privado, su defensa de tesis. Y muy pronto pues estará él haciendo ya su acto de graduación. Uno de los futuros profesionales señaló que esta modalidad facilita el camino a la vida profesional. Una experiencia muy bonita con un nuevo método para estudiar y realmente yo estoy culminando la carrera de Administración de Empresas. Que hoy pues puedo decirles de que ya he llegado a la parte final y puedo invitar a las demás personas que no hay edad como para poder detenernos y seguir estudiando. Todos tenemos la misma oportunidad, solo que tengamos metas claras para poder salir adelante.